Luego de que Gerardo Fernández Noroña le llamara alcaldesa pedorra a la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, quiero mostrarle cómo no es el único caso. Cómo los políticos en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, perdón, en la alcaldía de Coyoacán, también quieren arreglar sus cosas a jaloneos, a patadas y a gritos. Funcionarios de la alcaldía de Coyoacán protagonizaron una disputa que quedó registrada en video en torno a la instalación de una feria de artesanías en dicha demarcación. Farid Barquet, director jurídico de Coyoacán, Eduardo Ramírez, asesor del alcalde Manuel Negrete, y la coordinadora de Derechos Humanos, Olivia Betancourt, protagonizaron la disputa después de que acudieran al Jardín Hidalgo por una queja vecinal. El video, en el video que fue expuesto en redes sociales, se puede apreciar a los funcionarios haciéndose de palabras, y hasta metieron ahí en el relajo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vea y escuche. No, no tiene nada que ver, no tengo ni nada que ver. ¿Quién es usted? Investígalo si quieres. ¿Quién eres? Yo soy asor del alcalde. ¿Quién eres? Asor del alcalde. ¿Quién crees que soy yo? No sé quién es. Pues el alcalde, es mi jefe directo. Vamos, 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 vamos. No se meta usted en mi trabajo. Fabián, Fabián, te presento a Fabián, gobierno central de la Ciudad de México. ¿Te hablo a Arturo Medina? Perfecto, ahorita mismo te marco, ahorita mismo te marco con el taboz. No, mira, ahorita mismo, ¿por qué estás grabando? Para beneficiar al señor. Aquí tengo una labor, esta era mi labor. Eres de derecho, hermano. Por eso, respeta mi área, respeta mi área. Esto, esta actividad era conmigo. Arturo Medina me lo pidió. El subsecretario me lo pidió. Usted no puede estar dando este ejemplo, señor. Las cosas con calma. No podemos estar haciendo este espectáculo, señor. No podemos estar dando este espectáculo. Le pido que usted... No llegaste, ya viene el borracho. Otra vez. Mire, institucionalidad, por favor. No confundir a la gente. No confundir a la gente. Más bien, su relación a morracha. Vamos a presencia, por la tuya también. Pon eso, por favor. Está bien. Oye, muy bien. Ya se ha arreglado, ¿eh? Vamos, vamos. Dice que desautorices, que nada más conmigo. Es el tema con el alcalde, los artesanos y los tripes. ¿También la señora también viene? La señora, la señora. Yo creo que los dos tenemos. O sea, no, no, no. A mí no pasa a nadie. A mí no pasa a nadie, porque yo vengo del alcalde. Porque, hábano, con el alcalde, Manuel Negrete. Con mucho gusto, con mucho gusto. Perfecto. Y que venga con todos los artesanos de Coyoacán. Sí, porque estamos mal. Ahorita mismo. Mántale, a mí... Ella viene. No, 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 pero la señora... La gente encargada de todo eso. Tampoco se presta. Yo creo que ahí está metida. No tienes el padrón, no, no. No tienes el padrón. Bueno. Parece película de cantinflas, mano. La verdad, si te sucede... Yo le voy a decir... Nótese mi sarcasmo. Qué bonita familia. No, hombre. Uno le dice que viene borracho al otro. El otro que si son pareja sentimental. No, no, no. De las lavanderas, ¿no? A ver, a mí no me queda claro. Todos estos son funcionarios de la alcaldía de Coyoacán, Vicente. Todo parece indicar que sí. Pues qué barbaridad, ¿no? Y es que, a ver, no entiendo por qué se tiene que ser así constantemente, porque esto ha venido ocurriendo en Coyoacán desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, siempre son enfrentamientos. Lo vimos en las elecciones. Antes de que se quedara ya esa alcaldía, finalmente, lo vimos cómo se enfrentaban constantemente, hasta si ya sucedaban, en los mítines, ¿no? Y ahora, pues, estos enfrentamientos continúan adentro de esa alcaldía. Continúan así, haciendo el ridículo en frente de toda esa gente en ese tan bonito centro de Coyoacán, ¿no? Es ridículo. Bueno, oye, Toño, ¿por qué no preparamos el enlace?